Música ¡Champions! Mi champ, mi champ Bienvenido a uno de esos videos que nos gusta a todos Un video de comida Un video que si o si debes comer Que si o si tienes que tener tu plato de comida Ahí, porque si no te va a dar muchísimas ganas Y como cada país tiene su magia Y como en este caso nos encontramos En la ciudad de Santiago de Chile Me intriga saber mucho Como es su gastronomía Y no solamente comida callejera Porque eso ya puedes ver en todos los videos en internet El video de hoy es de esas comidas Que tu si viajaste a Chile Y no probaste ese tipo de comidas No viniste a Chile Yo quiero que tu cuando vengas Digas esa comida como mi champ Yo la quiero Deme Como para que te sientas todo un chileno de corazón Así que el día de hoy Iremos en busca de la comida Más tradicional Más típica Más única Que podrás encontrar aquí en Chile De las que si o si Tienes que comer Música Algo como para que ustedes tengan en cuenta Dentro de la comida O la gastronomía típica de Chile De Chile Es que aquí todo lo mezclan con palta Palta Significa aguacate Avocado En otros lugares del mundo Pero aquí me parece súper raro Que lo llamen palta Aquí la palta O el aguacate Mi champa Ha sido como la bomba Hasta los huevos fritos Mezclan con palta Algo súper rico Por cierto Nosotros nos encontramos En el portal Fernández Concha Donde específicamente Aquí los chilenos Si no tienen tiempo Para comer No se van a pedir Un hot dog Ellos se piden Un completo Ahí está Vengo Dinero de Chile Ah ese es Si Ah Y ya está No se demoró nada Más se demora el vuelto Esto es una maravilla Ni siquiera me dieron el vuelto Y tranquilamente Ya está Ya está valiendo mi pedido El más famoso Es el italiano Si está del tamaño de mi mano Uno es más que suficiente Pero lo interesante Es que tiene aguacate No se que será esta cosa blanca Pero está buena No se porque nadie Se le ha ocurrido Poner aguacate En Ecuador Pero está belleza Así como me trajeron Me lo como Y venga A la segunda comida Papá Uy Como 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 No se si en sus países Sea famosa La famosísima Que redundante No Sea famosa La famosísima Esta comida en especial Mi cham Yo sinceramente Quería probar Una propia Porque no se Si en sus países Será famosa La espectacular Empanada chilena Hijo Es la mamá De las empanadas Me dijeron Que pida La empanada de pino Que era la más tradicional Sinceramente No se que será Pero me causa Mucha curiosidad Comer una verdadera Empanada chilena En Chile Oh wow Esto ha sido Una combinación De carnecita Cebolla Aceituna Huevo No se si se alcanza A apreciar Pero Uff Estar comiendo ahorita Una empanada chilena Así tal cual Y es super suave Me dijeron que existe Al horno Y frita Esta creo que es al horno Al horno Más saludable Uy no Que diferencia Pero bueno Nos falta Un sin número De comidas más Ya vamos por la segunda Así que ya podemos Estar tranquilos En esta vida Diciendo que por fin Que por fin Por fin Conocimos Como es una verdadera Empanada chilena Yo generalmente Cuando voy a otra ciudad Me gusta conocer Bastante Su esencia O sea Los mercados La gente Cómo se movilizan Absolutamente todo Wow Vean esto Uff Este si es un platazo No pues Para la tercera comida Les prometo Que estábamos buscando Algo que se llamaba Mote con huesillo Pero me dijeron Que en esta época Del año Es un poquito difícil Encontrar Pero lo que si puedes Encontrar Es una cazuela Y que mejor Que el mercado central Para encontrarlo Si tu eres De las personas Que no comen En mercados Pues Te estás perdiendo De la mejor comida De tu vida Es más La señora Me dijo Que esta es La mejor cazuela Del mercado No sé Yo obviamente Nunca he probado Cazuela Pero se me hace Muy similar Al zancocho Pero hasta no probar Mi chav Hágale La buena Es una sopita de carne Su choclo Su papa Sus verduras Y su calabaza Pero esta belleza Está como comida Criolla Este si esta belleza Bien condimentado Sopita tal cual Para pasar un chuchaki Justo para pasar La caña Como dirían aquí El chocleto No se si era dulce Aquí El chocleto es dulce Que loco No se que sorpresas Habrán Para la cuarta comida Es como que el mercado central Se enfoca muchísimo En mariscos Como pero en la parte De acá afuera Está tal cual La esencia pura también No se porque me preguntaron Si soy huaso Huaso es como se nombra En Chile A la gente de campo Para la cuarta comida Mi champ Esto realmente Es lo que más me encanta De hacer el contenido A mi me gusta muchísimo Entrar a una tienda Descubrir que tiene Y en especial Los chilenos Comen muchísimo Algo que se llama Sopa y pilla Yo pensaba que era Sopa de pilla Pero no O sea literalmente Es sopa y pilla Es algo súper tradicional Que si vienes a Chile Y no comes Ahí si realmente Es como que Mi champ Mi champ O sea Como no viniste a Chile Y te pegaste un sopa y pilla Los chilenos me dijeron Los chilenos me dijeron Que podían encontrar Sopa y pilla En todo lado En cualquier lugar Así que nosotros vinimos Leímos eso Y dijimos ya Hágale Deme Uy no No sabía que era tan grande Yo me imaginaba otra cosa Completamente distinta Es súper emocionante Es súper emocionante encontrar Algo que tú no sabes Que es Y aún así pides Y dices Deme seis Como para que ustedes Vean tranquilamente Cómo es Pero esta es la famosa Y tradicional Sopa y pilla Lo que me contaban Los chilenos Es que normalmente Esto lo comen En las mañanas Y especialmente Cuando llueve Todo el mundo La tiene No sé si se deba comer Con algo Así como tal No sé si tenga que haber Algún paté Alguna mermelada Pero tenerla así Es algo único Que me siento Como todo buen chileno Hágale Uy Mmm no es saladito Es como una masita De harina Que no sé qué será Pero me imagino Que esto se le debe Acompañar Con un buen café O con un buen té Uy está belleza Me encanta que sea La cuarta comida Porque a la final Lo que nosotros buscamos Es tradición Esto es lo que normalmente Un chileno come Pero es una mezcla Súper interesante De zapallo Y harina A la quinta comida Saben Ahorita probando La sopa y pilla Me recomendaron algo Que se llamaba Calzón roto Algo que tiene Un nombre súper raro Pero me intriga Muchísimo saber Qué es Lastimosamente Por el tiempo No vamos a poder Conocer Pero cuando regrese A Chile Seguro voy a probar El calzón roto Como el agua De calzón En Ecuador Ustedes en el caso Que vengan No se pueden ir De Chile Sin probar Dos bebidas únicas Vamos a probar La famosa Piscola Y el tradicional Vino chileno Uno de los mejores Vinos del mundo Esta es la famosa Esta es la famosa Piscola Pisco es un destilado Principalmente De una uva Moscatel En Chile Es Moscatel De Alejandría Y en Perú Se usa Una cepa Que se llama Italia Quien sea Que haya Invertado el pisco La piscola Si es chilena Porque solo se toma aquí La piscola Es como que El trago Más tradicional Si es un trago Refrescante Popular La verdad Popular Y es lo que La juventud Y la vejestud Toma Que interesante Es como que En un vaso Con hielito Una rodaja De limón O sea Parece un roncito Un cuba libre Parece Si el resto del mundo Toma una cuba libre Un chileno Toma piscola Que fuerte Pero está rico Dulcecito O sea Si le siento O sea Le siento como Para quedarme Toda la noche Happy happy Me alegra Que sepa tan bien Pero que emoción Estoy tomando piscola O sea Capaz para los chinos Es como Lo que le parezca Tomando piscola Pero esto es nuevo Para mi Está bueno Bien Ustedes tienen Un productazo Me imagino Unas chumas Con esto Uff Uy No, no, no Uy Que experiencia Tan linda Esto creo que Es algo mágico Pero estar tomando Vino En Chile Servido Por un chileno Uff No en todos los lugares Encuentras un excelente vino Como acá Pero eso sí Si viniste a Chile Y no tomaste vino No viniste a Chile Salud Hasta uno Lo siento diferente O sea Creo que me imagino Que el más barato De aquí Y me imagino Que es el más caro En Ecuador No sé Pero habría que comprobarlo Pero la calidad De vino acá Es espectacular De que incluso El vino más barato En Chile Es muy 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 buen Tal cual como el cafecito Pero una vez abierto Un vino ¿Hasta cuánto se puede tomar? Una vez descorchado Una botella Dura tres días Tres días Máximo Después de tres días Ya está convirtiéndose En vinagre Wow Jamás pensé Que me iba a gustar Tanto este país Creo que el problema Está en que nos falta Valorar más lo nuestro Y esto me deja Una gran lección Si eres una de las personas Que sueña Con viajar al extranjero Está bien Hazlo Eres libre Pero recuerda Primero Latinoamérica Somos países sin fronteras Si solamente nos diéramos cuenta Del lugar tan bendecido En el que nacimos Y nos uniéramos todos Aún así sea Peruanos Colombianos Ecuatorianos Argentinos Bolivianos Chilenos Brasileños Uruguayos Paraguayos Venezolanos Si solamente nos uniéramos Como región Les prometo que todos Cambiaríamos el mundo Y así Mis queridos y amados Champions Podemos terminar este video De comida Me imagino que Faltaron muchísimas comidas Y yo sé que ustedes Me van a decir Pero faltó este Faltó este Faltó este Es súper interesante Que ustedes mismos Compartan Qué tipo de comida Nos recomiendan Yo solamente Traté de sacar Las comidas Más claves Que ustedes Si tienen una pasada breve Como la mía Y no probaron Pues no vinieron A este lindo Y bello país Mañana será Una nueva aventura Yo me despido Diciendo Gracias Claudito Tremendo guía Un placer Espero que sigan Descubriendo un mundo Con el champ Y ya Así que sí Nada más que decir Con esta copilla de vino Me voy Diciendo que nacimos Para cambiar el mundo Tremendo guía Tremendo guía Gracias.